Muy buenas chicos, estamos en el nuevo video, yo soy Blue y esta vez no soy mi hermanita Bingo, pero estamos en un nuevo video de Roblox y estamos, vamos, vamos a jugar a elige el camino correcto, así que vamos a eso muchachos y empezamos, a ver, yo digo que es naranja, muy bien muchachos, adivinamos la primera y la segunda va a ser roja, no, es todo naranja muchachos, es todo naranja, vamos a seguir por aquí en todo caso y vamos a pasar la primera prueba, segunda prueba, a ver, bueno, estamos viendo que es naranja, así que vamos a seguir a la chica, naranja, segunda, no, era naranja, uy, le vi que tenía un pie en el naranja y pensé que era naranja, pero estamos viendo que es el rojo, el rojo va a ser el siguiente y miren, si no me fallan los cálculos, el siguiente va a ser amarillo, muy bien, pasamos esta prueba, a ver, siguiente, naranja, no, no, no parece, no era naranja, bueno, estoy viendo que es el amarillo, siguiente es el rey, siguiente parece amarillo, y aquí, a ver, va a ser naranja, no, no era naranja, a ver, como era esto, un amarillo, verde, hay que recordarlo muchachos, verde, amarillo, y, no sé cuál es el siguiente, y ojo, no, amarillo, a ver, de vuelta, amarillo, verde, amarillo, y amarillo, muy bien chicos, hay que tener mucha memoria para estos juegos, así que con cuidado, primero, rojo, 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 siguiente, celeste, muy bien, celeste, yo digo que aquí es amarillo, no, es amarillo, hay nadie se anima a pasar, y eso no está nada bien chicos, si van a jugar un juego de adivinar, tienen que jugársela, a ver, que sigue, azul, y naranja, miren, parece que es naranja, naranja, a ver, probemos, el rojo, el rojo, no es, ok, muchachos, el rojo no es, a ver, acá es, yojo, celeste, rojo, celeste, naranja, muy bien, y el siguiente, probamos, a ver, naranja, ok, rojo, celeste, naranja, naranja, y aquí, amarillo, y aquí amarillo, no, no pegue, nadie se anima a pasar las cosas, muchachos, así como pretenden adivinar si no se animan, a ver, rojo, celeste, ahora el que sigue, cualquiera lo recuerda, muy bien, naranja, naranja, y el siguiente es rojo, muy bien, muchachos, ya pasamos esta parte, uy, cada vez se pone más difícil chicos, y eso no está nada bien, estos se transformaron en una cosa violeta, muy, muy increíble, a ver, azul, azul, hay que probar por el mismo, a ver, azul, no, azul no es el siguiente, perfecto, azul, azul, celeste, muy bien, azul, celeste, sigamos probando, celeste, ok, no es celeste, sigamos, azul, celeste, verde, ahora vamos a probar con el verde, verde, muy bien, azul, celeste, verde, sigamos probando con el verde, no es el verde, ok, sigamos, azul, celeste, verde, verde, y amarillo, no, amarillo, no, amarillo no es mucho, ahora, otra vez, vamos de vuelta, hay que adivinar el correcto, azul, celeste, verde, y el siguiente, ya probamos el amarillo, probamos con el naranja, no, no es el naranja, a ver, siguiente, azul, siguiente, celeste, el siguiente, celeste, el otro, es verde, ya probamos con el naranja, ahora toca probar el rojo, rojo, no, va a ser uno de los primeros, entonces, muchachos, nadie quiere avanzar, no pasa nada si se caen, es el camino correcto, porque no, porque no quieren probar los colores, no, perdísemos eso, verde, vamos de vuelta con el celeste, y lo adivinamos el siguiente, celeste, a ver, ahora vamos a probar con el azul, muy bien, adivinamos el siguiente color, azul, y ahora ya le digo que es el verde, no, nos faltó el otro color, a ver, vamos a avanzar, azul, celeste, ahora el siguiente, ahora el siguiente, el azul, y ya probamos el verde, probar el amarillo, ¿por qué no? Ay, no pese, no era amarillo Siguiente, a ver Azul Celeste Aquí verde Aquí celeste Ahora el azul Y vamos a probar de vuelta azul ¿Por qué no? No es azul, no pese Ay, me dice que se está siendo muy llagado Otra vez, azul Celeste Ahora verde Ahora celeste Ahora nuevamente azul Y vamos a probar el celeste Vamos, ahora adivinamos cuál color es Sigamos avanzando Muy bien Y, no pese, sí ¿Hemos adivinado todos los caminos coyuntos? Lo hicimos muchachos, somos los mejores Oye, sí Adivinamos todos los caminos Nosotros solitos Y a ver qué tenemos aquí para divertirnos Fiesta de baile, a ver Fiesta de baile Fiesta de baile ¿Por qué adivinamos? Porque somos los mejores Me voy a llevar una de estas Porque para celebrar que hemos adivinado todo Un corazón Un asiento Muy bien Esto es muy interesante A ver, qué tenemos por aquí Espada mortal Solo arena A ver Espada mortal Impulso de salud ¿Y aquí qué se hace? Se pelea Uy, eso está muy bueno Muchachos ¿Y esto qué es? Spliff Pues esto no sé qué es Spliff Me voy a hacer el logro aquí Bluey lo logro Elige todos los caminos correctos Así A ver ¿Qué más? Dado sin cabeza Dado gratuito ¿Qué es esto? Me voy a poner este cuerpo Miren cómo me queda este cuerpo A ver Ahora este Oh, este me quedó muy bien Y este Oh, estoy muy elegante Y este Ay Este no me gusta Este Este está muy rosita Me gusta cómo me quedaba esto Morph No me gustan estas Morph Tenemos más Aquí hay más Morph Estas son cabezas ¿Qué es esto? Perdón, ¿qué es esto? Aquí tienes Morph De hombre araña Superhéroes Un osito Aquí hay una pilleta Sí, una piscina muy bonita A ver Cofre abierto ¿Qué es esto? No sé qué es esto ¿Qué tenemos por aquí? Más Morph Mmm Más trajes Para correr más rápido Una pizza Miren Ahora tengo esta pizza Me la puedo comer Y tengo un corazón Miren qué bonito Chicos Dejen su like Por el corazón Y todas estas cosas Uy Acá hay Morph Miren me puedo transformar En un Among Us Vámanos En un Among Us O en Blendy ¿Qué es el Blendy? A ver Removedor de Morph Me lo voy a quitar aquí Y me voy a transformar En Blendy Para el final del video Porque no saben si Hay Blendy 2 Han sacado Un nuevo capítulo De Blendy Díganme si les gustaría Que juegue a Blendy O algo que tenga que ver Con Blendy Y con esto Me despido Muchachos Espero que les haya gustado Mucho este video Adiós